Hoy me es un placer darlos a cada uno de ustedes, queridos ciudadanos y autoridades en especial, la más cordial bienvenida a la inauguración de local multiusos en el sector Monte Carmelo. Obra ejecutada por la Municipalidad Provincial de Rioja. El grato recuerdo y el compromiso asumido por el señor Alcalde, el señor Armando Rodríguez Tello, el día de hoy ya podemos verlo como una realidad hecha. Una oportunidad para poder agradecerle, señor Alcalde. Una oportunidad para agradecer a su comuna, quienes han hecho esfuerzos comunes para poder ayudarnos con este proyecto que en su momento seguramente los responsables de obras o infraestructura darán a conocer el monto invertido en este proyecto. No es fácil, definitivamente que no, porque es Rioja capital, nueve distritos, siete centros poblados y no puedo tener la cantidad de caceríos en la provincia de Rioja. Alguien puede decir, es muy poco lo que la Municipalidad Provincial de Rioja, a través del alcalde provincial, ha hecho en Segunda Jerusalén. Una cosa es mirar la gestión desde afuera y otra cosa es estar adentro. Nada es fácil, señores. Entonces, en todo este proceso complicado que afrontamos, tenemos dos cosas que han realmente complicado la gestión, en especial la gestión municipal, la pandemia, dos años de completa paralización. Hoy la crisis política, económica y social, pero a pesar de ello, las autoridades que hoy me rodean, cada uno de ellos en el espacio territorial que les corresponde, se han hecho, hemos hecho y estamos haciendo todos los esfuerzos para obtener los pocos recursos que se les puede arrancar al gobierno nacional, al gobierno regional y, en este caso, sector Monte Carmelo, al gobierno provincial de Rioja. Nosotros, como Municipalidad Distrital de Lidia Sobrembargas, hemos hecho esfuerzos en el acondicionamiento del espacio, una inversión aproximada de 150 mil soles para poder preparar el terreno para que este proyecto se haga realidad. No me queda nada más que agradecerle, señor alcalde, agradecerle a su consejo municipal, agradecer a los señores de la Gerencia de Infraestructura y también a la empresa que ha estado responsable de la construcción de este proyecto. Este proyecto se llama Creación de un Local Multiusos en el sector Monte Carmelo, distrito de Lidia Sobrembargas, provincia de Rioja, departamento de San Martín, con código único de inversiones 2454047. Tiene una área de 788.44 metros cuadrados. En su implementación, en una de sus locales, de sus áreas, tiene 150 sillas, tiene mesas de madera, tiene escritorio, en otra oficina tiene computadoras, sillas, también tiene escritorio y sillas giratoras, implementación de cocina, mesas de comedor, también sillas. Es un monto de 653.493.81 soles. La obra cuesta 621.993.81 y con la supervisión de 31.500. Todo lo sumado es 653.493.81. La obra cuesta Bueno, en esta oportunidad me encuentro con las chicas del Comité Juvenil del Distrito ¿Qué les parece la obra de Local Multibuses del sector Monte Carmelo? Excelente, gracias a Dios, muy bonito y nos ha gustado Y pues saludarles a todos que nos den y bendiciones ¿Y ustedes qué opinan? ¿Cuánto tiempo le está esperando esta obra? Bueno, ha sido una obra que digamos inesperada, no? Esa ha sido una obra que se ha visto el trabajo de cada uno de los hermanos Y esa unión, ese esfuerzo que han dado ellos Y pues que digamos día a día esperamos un cambio, ¿no? Y hoy en día estamos viendo Y en verdad felicito y agradezco a todos ellos Muchas gracias Bien, chicas, un saludo para la ciudad y provincia de Riojas Cuídense muchísimo y muchas gracias Gracias, gracias Gracias, gracias